Los pobladores de Pisco al sur de Lima en el Perú fueron afectados el 2007 por un terremoto que destruyó buena parte de la ciudad. Ahora se ven alentados en la esperanza por el avance de la construcción de la nueva iglesia de San Clemente, que fue destruida casi por completo. Hasta la fecha ya se han construido los muros de la iglesia, sus placas, columnas y vigas de concreto, que alcanzan una altura equivalente a una edificación de cuatro pisos. Luego del terremoto, que cobró la vida de más de 500 personas, 50 de las cuales estaban en el templo participando de la misa de la Asunción, el arzobispo de Lima, Cardenal Juan Luis Cipriani, se comprometió a trabajar para reconstruir el templo.